¿Cuáles creéis que serán las tendencias en sostenibilidad más relevantes del futuro? A ver, ¿quién se anima a ser el primero? Bueno, es importante que todos estemos involucrados. Y como ha dicho Antonio, creer en esa pasión. Es que si no crees, no avanzas. No solamente tú, sino tu organización, tu equipo, ¿sabes? Y seguir invirtiendo, porque al final, a ver, es duro. Pero yo creo que entre todos, poquito a poco, podemos ir contribuyendo a que este mundo sea mejor en todos los aspectos. Tanto en sostenibilidad, como en ayudar en causas para curar enfermedades. Porque todavía nos queda mucho, no, muchísimo. El problema que tenemos ahora con el agua. Es tremendo. Entonces, gente sin agua, gente en el pozos. Y para mí esto, la alimentación y el poder vivir, es fundamental. Bueno, y el papel motor de las empresas que precisamente hablaba, creo que fue el doctor Santa Creu, creo. Que al final son agentes de cambio y transformación. Eso me ha parecido espectacular también, el poder conocer vuestros proyectos. Por eso he planteado la pregunta esta de futuro, porque ahora que ya he visto un poco vuestro recorrido, ¿no? ¿Qué futuro veis en vuestras organizaciones? Gracias, Ariane. Yo también decía, creo que era el doctor Santa Creu, que esto no es una moda. Y que no podemos pensar que ahora toca esto y mañana toca lo otro. Yo creo que la única tendencia que no puede cambiar, algo que no puede cambiar, es el compromiso. ¿Vale? Porque, bueno, lo que decía Chavier con comunicación, las acciones que se hacen, sensibilizan. Tenemos una capacidad de sensibilización a nuestras plantillas, a las personas que trabajan con nosotros. La sensibilización genera conciencia o viceversa. Y la sensibilización genera compromiso. Y a partir del compromiso, a raíz de lo que podemos, se generan todas las acciones, como la que habéis presentado vosotros. Entonces, yo no soy experto en sostenibilidad, no puedo hablar de tendencias del futuro. Pero lo que sí que creo firmemente es que la base de la sostenibilidad es el compromiso de las personas y de las organizaciones. No sabes la ilusión que me hace oír esto, porque desde Fundación Facto Humano, ya he dicho que ponemos aquí a las personas del centro y humanizamos a las organizaciones. Así que es fantástico también el creer en ese punto de partida de compromiso. Muchas gracias, Salvador. ¿Se escucha bien? Sí. Creo que a futuro los retos serán los que siempre tenemos en ESG. Sí que a nivel tendencias, pues con mucha más transparencia, mucho más disclosure y, por supuesto, con el papel que jugarán las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, intentaría separarlo entre tendencias a nivel interno de la organización y externo. A nivel interno, sin duda, creo que evolucionarán los procesos internos de recopilación de información, tratamiento, disclosures, y que también la sostenibilidad acabará siendo algo transversal en todas las personas de la compañía, incluso que no habrá estos silos que a veces hay entre el equipo de sostenibilidad y las áreas. Por ejemplo, hay una empresa que es ACCIONA que ya ha creado la figura del Chief Financial Sustainability Officer, o sea, que ya integra las dos cosas. Y a nivel externo, bueno, sin duda, para mí uno de los retos es la comunicación, menos greenwashing, cada vez hay más normativas europeas que van a empezar a regular los claims, y para mí la responsabilidad y el papel de las empresas en educar y concienciar a los consumidores para que tengan esta mayor conciencia social y medioambiental. Y también, bueno, otro reto que podríamos añadir es el cómo medimos la sostenibilidad, ¿no? A nivel financiero tenemos el EBITDA, que es un indicador que nos permite entender, incluso comparar entre sector, a nivel sostenibilidad. Aún estamos en este camino de tener un consenso para ver cómo medimos, a nivel financiero, la sostenibilidad. Gracias, Seba, Xavier, creo que también. Sí, porque además me va muy bien, yo tampoco creo que tenga la bola de cristal para saber dónde estaremos, ¿no?, como decía Mario, pero sí que hay elementos que me confluyen todos, y estando hoy en el IES y hablando de empresas, que es en el modelo, ¿no? Y al principio que era el profesor Argandoña que hablaba, ¿no?, de la sostenibilidad a largo plazo. Y ahora cuando hablabas del EBITDA, ¿no?, yo creo que también como empresas, y hablando de medición, lo que quizás nos tendremos que plantear es el modelo que ha imperado el último medio siglo. Quizás el maximizar el beneficio que hablábamos antes y medirnos por el EBITDA, nos conlleva muchas veces separar objetivos. Y en esa integración de objetivos, cuando nosotros abrazamos, pusimos el propósito, la sostenibilidad en el propósito hace unos 15 años, y decidimos que tomaríamos todas las decisiones en función de esto, y yo creo que el CEO que lo hizo simplemente pensó que éramos una compañía de 150 años de historia que o íbamos por aquí o no cumpliríamos 150 más. Entonces, el cambio de modelo implica ganar menos dinero. Y esto, ¿no?, porque muchas veces, en muchos foros de estos, hablamos, ¿no?, cuando la sostenibilidad sea más competitiva. No, la sostenibilidad no puede ser competitiva económicamente, porque si no ya la habríamos abrazado todos. O sea, ese compromiso que decía Mario implica renuncias, y a mí es ahí donde creo que hablaremos de a qué está dispuesto el mundo empresarial a renunciar para realmente no hacer esto insostenible. Yo creo que este va a ser un debate que vamos a ver a dónde nos lleva. Totalmente. Blanca, creo que también querías decir algo. Sí, bueno, sobre todo viendo la evolución que ha tenido la ESG en el mundo y en España, al principio era una responsabilidad social corporativa muy filantrópica, muy orientada a la acción social, a las campañas sociales. Luego se pasó a una RSC más reactiva, evitando multas y sanciones. Y luego pasamos por una RSC más proactiva, buscando la conciliación con los grupos de interés, esa mejora de la imagen pública y reputacional. Pero hoy día, y respondiendo a lo que comentas, si bien es cierto que se necesita muchísima inversión, costes, creo que aunque a día de hoy sea una renuncia económica, de cara a largo plazo sí que va a ser la apuesta estratégica, el que no incluya los criterios ESG o la sostenibilidad de manera transversal del negocio se va a quedar fuera. Y además, si tú incorporas esa sostenibilidad en toda la cadena de valor, al final genera una ventaja competitiva, un nuevo modelo de negocio. Entonces, yo creo que a largo plazo sí que va a ser esa apuesta de valor de las empresas y sí que va a generar nuevas oportunidades. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un nuevo acuerdo con Engie, las fotovoltaicas, proyectos de biogás, de biomasa. ¿Son a corto plazo rendables? No, pero a largo plazo es el único futuro posible. Y sí que creo que da mucha ventaja competitiva. Se se integra en toda la cadena de valor y se trabajan alianzas con todos los grupos de interés, con stakeholders, con los proveedores, con la distribución, con el consumidor, el distribuidor. Y luego, acabando un poco, otras tendencias que creo que son muy importantes. No hay que olvidar la inteligencia artificial, está a la orden del día y hay que integrar los criterios SG y la digitalización, a la orden con la digitalización y ese exceso de información. ¿Cómo vamos a canalizar la desinformación? Y todos esos canales que recibimos, ese bombardeo a diario, ese riesgo a la desinformación y a la fake news. Y también en el ámbito del reporte, nueva directiva europea, más empresas van a tener que comunicar más y mejor. Va a ser muy exhaustivo y además se van a pedir planes concretos a la empresa. No basta con hacer declaraciones responsables o ecológicas, sino que va a ser imprescindible tener planes concretos y medición de esos KPIs. Y finalmente, ese tsunami normativo que tenemos a nivel Unión Europea, nacional, regional, local. Ya es aquí el tsunami y vamos a tener que poner en práctica todas esas leyes y ver cómo se complementan entre sí para alcanzar esos modelos sostenibles.